La verdad que con el clima de ayer, la expectativa por ahí venía como se había ido con ánimo abajo, pero bueno, hoy a la mañana con un poquito mejor de clima vine, llegué y bueno, de a poquito se fue sumando gente, la verdad que la convocatoria, la concurrencia es fenomenal, me encantó, está todo muy bien organizado y bueno, la que es la caravana, ver la magnitud, yo iba atrás, adelante, sacando fotos, filmando, qué sé yo, para los que andamos en la moto y sentimos esta pasión de vivir arriba de la moto, lo vas a ver comprender y ver la caravana como pasa, saludamos todos, es indescriptible, qué sé yo, lo tienen que vivir. Bueno, digamos que esto le suma más adrenalina a la adrenalina que de por sí tiene la actividad, ¿no? Por supuesto, totalmente, totalmente, muchos por ahí no lo comprenden, dicen, no, están locos, andan en una moto, qué sé yo, que de día, de noche, con lluvia, con viento, si andás con miedo no te subas ni a una bicicleta, es simple, pero bueno, hay que sentir, hay que rotear. A seguir disfrutando. Muchísimas gracias y vamos por más moto encuentros como este.